AM 740 Y Radio Rebelde Alta Radio Daniel Schnittman es La Voz y la Opinión Periodismo Judeo Argentino Independiente En Radio Rebelde AM 740 Los domingos de 13 a 15 Periodismo Judeo Argentino Independiente Y acá estamos En una hora y media Llegamos, ya estamos 13 horas 5 minutos Buenos Aires, capital de la República Argentina, planeta Tierra Con un día Hermoso soleado en la Capital Federal 16 grados de temperatura 16 grados de temperatura Y este Circo A falta de pan Circo Y hoy quiero que estés presente Vos, oyente rebelde Te necesito, son muchos los temas Y se me van a pasar Como siempre Se nos pasan Estas dos horitas que tenemos aquí En la querida Radio Rebelde Se pasan rápido Así que te pido Anotar los teléfonos O el teléfono 452-478-W 452-478-16 Ayudame, se productor Edita Decime qué querés Que te interesó de toda la semana De qué me estoy olvidando Porque son tantas las cosas Que en una semana pasan en este país Que es imposible recordarlo todo y si no me mandas un WhatsApp al 116-932-0608 vamos a tratar de informarte, de esclarecernos yo también quiero esclarecerme vamos a tener gente muy interesante charlando aquí en la trinchera de la M740, Radio Rebelde www.radiorrebelde.com.ar para todo el mundo un gran saludo, Dani Zapi en México siempre en la tan apacible cercana ciudad de León por ahí, me informan 30 muertos ayer creo o hoy en un día o en un rato todos los días 30, 40 muertos, así está México que lamentablemente AMLO va a tener que laburar mucho ahí lo siento mucho Dani, yo sé que estar ahí vivir ahí cerca es bravo, también es bravo estar acá también hay muertes, pero bueno, la vida sigue tenemos que luchar por los que vienen y por el mañana, por un mañana mejor gran saludo a la gente de la OLEI que nos está escuchando por internet en la organización de latinoamericanos en Israel que tiene sucursales en casi todas las ciudades del Estado de Israel allí nos escuchan, por supuesto son hispanoparlantes más de 100.000 hispanoparlantes viven en el Estado de Israel donde nos escuchan y quieren saber qué es lo que pasa con el mundo judío, con la Argentina con todo lo que sucede a nivel político, cultural, económico, lo que sea todo, así que un gran saludo muchas gracias también a toda la gente que mandó WhatsApp 116932-0608 vamos a ver si podemos leer algunos, los mensajes ahora estamos en medio de la humareda hay una humareda terrible estamos haciendo una parrillada no, 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 de carne no se puede de carne no, no, no piensen mal asado esas cosas no yo me acuerdo cuando era chiquito comía asado pero ahora ya no se puede este, no, estamos asando hacemos una cuadernos gloria al asador una parrillada de cuadernos gloria y ahora te voy a contar mientras el pistolero Bonadio está imitando a Nisman va por el mismo camino mintiendo, mintiendo, jodiendo tratando de meter preso a presidentes que es lo que quería Nisman terminará Bonadio como Nisman te lo digo ahora, eh 13 horas 9 minutos 13 horas 9 minutos hoy es agosto hoy es 5 2018 terminará Bonadio como Nisman digo, ¿no? eh, bueno mientras tanto Mauricio Macri encubre a la AMIA eh, el juicio por encubrimiento AMIA sigue pero lo está encubriendo este maldito eh, el PRO ya fue escuchá el PRO ya fue se acabó inventarán otra cosa pero ya fue listo soportaremos este año y medio que falta sí vamos a soportarlo pero bueno ya fue bueno, toda la actualidad eh, la vas a tener acá sin ningún zócalo de TN acá no hay zócalo de TN así que quedate tranquilo eh, no trabajamos subliminalmente no hay operaciones de Mañeto ni de Mitre porque ahora esto que salió de los cuadernos Gloria, etcétera esto es de los Mitre, eh esto no es de Mañeto lo que pasa es que los Mitre como saltaron de vuelta a la fama con Esmeralda hace poquito ¿se acuerdan? el tema con el ex presidente de Daya que lo echaron justo de la Daya o se fue tuvo que renunciar no sé qué porque se sobrepasaba sexualmente con la Esmeralda Mitre y hasta este le pedía coimas para no ponerle la comunidad en frente bueno, ahora a los Mitre le gustó eso aparecer este la Esmeralda con Mirta Legrán entonces los Mitre inventan esto dicen ¿cómo? Clarín se está llevando todo el circo ¿cómo es esto? ahora metemos nosotros a nuestro periodista estrella Cabot se llama mirá vos en hebreo Cabot quiere decir honor si hubieran sabido me hubieran preguntado no, no le pongan Cabot pongan otro nombre otro otro periodista inventar esta historieta bueno hoy nos van a esclarecer en un rato gente muy importante como de costumbre nos van a esclarecer un poquito de todos este tipo de temas mientras tanto para que veas que no soy yo el que te lo digo te voy a hacer escuchar lo podés buscar después en Youtube o donde quieras lo tenés a Carlos Pañi ¿no? Pacni se escribe G-N-I el escriba el que escribe en el diario La Nación el que tiene un programa que tomaba whisky o toma whisky todavía en TN en mefasto canal de de Mañeto este ahora no sé si toma whisky antes ah no antes tomaba whisky con este ministro de hacienda que tenemos ahora que es dueño que vive en un baldío Nicolás Dujovne tenía un programa Pacni con Dujovne bueno Pacni estuvo estos días en 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 el canal de televisión que tiene La Nación tiene un pequeño canal por eso la envidia contra Clarín Cablevisión y todo entonces aparece La Nación fuerte ahora ¿no? como para competir como Clarín vos querés ser más de derecha que yo no acá estoy yo dice entonces te mandan esto de los cuadernos Gloria ¿no? y Pañi le decía esto sentado en en una bulinda escenografía en TN a un compañero de tareas escucha a ver hoy hay una caída en el número se conoce una caída de 8,1% mes a mes en la actividad industrial es una noticia de voler de primera magnitud ¿sabes lo que me dijo ayer un un ministro tremendo ese no sé si me animo a decírtelo hablando de estos cuadernos ¿se dice? si no hay pan que haya circo no es la tormenta que llega es Macri te lo voy a hacer escuchar de vuelta por las dudas escucha Carlos Pañi el mandado por la gente de Zaguer Mitre etc a diario la nación escucha hoy hay una caída el número se conoce una caída de 8,1% mes a mes en la actividad industrial hay una noticia de voler de primera magnitud ¿sabes lo que me dijo ayer un un ministro tremendo ese no sé si me animo a decírtelo hablando de estos cuadernos ¿se dice? si no hay pan que haya circo te quiero Coría mi corazón se alegra cuando entras cuando entras a la cancha y sientes tu presencia mi corazón palpita y las banderas se agitan y escribirás la historia con la palabra gloria estaré siempre a tu brazo en tus triunfos en tus triunfos y agonías y si tú tú eres mi vida te quiero gloria ¿te acordás? eras muy chiquito te decían frases se viene la alegría al final del túnel segundo semestre ya se vienen los brotes verdes pasaron cosas y otras tantas vos me vas a hacer recordar querido oyente rebelde de otras de otras frases y ahora la corrupción cae en los cuadernos gloria ¿y dónde están los cuadernos? ay Dios primero metieron en cana muchas personas por unos cuadernos marca gloria que detallaban una trama macabra después no eran los cuadernos gloria sino fotocopias después los cuadernos gloria no aparecían y el periodista que descubrió todo este cabot del diario de la nación este periodista no se acordaba a quien se los había devuelto después de fotocopiarlos después Oscar Centeno el ex chofer de Roberto Barata el arrepentido no se acordaba si los tenía o donde los había dejado después dicen que aparece en los cuadernos gloria que los tenía un ex un tal Basigalupo que nosotros averiguamos si es ex carapintada primicia de la voz y la opinión a quien Centeno otro ex carapintada y también ex policía Centeno te decía se los había dado a este Basigalupo hace unos años para que se los guardara opa donde están los cuadernos el periodista de la nación este cabot no recordaba que se los había dado para que hiciera la investigación motivo por el cual el juez Bonadio mandó a allanar la casa de Centeno para encontrar los cuadernos gloria y no la casa del nuevo testigo como en la mano para que vas a la casa de Centeno si Centeno dice que los tiene un amigo también se supo que las anotaciones hechas en el 2010 se hicieron en un cuaderno gloria fabricado en el 2012 y al final del cuentito colorín colorado el tal Centeno se acordó que los cuadernos gloria con toda la detallada información de la corrupción K habían sido asados y quemados en la parrilla o sea el escriba de cuadernos gloria no es un nene de pecho Oscar Centeno es en realidad un ex carapintada sargento ayudante que otrora participó en un levantamiento en el cuartel de Bulogne o Bulogne es el segundo carapintada que acusa te lo recuerdo el primero fue Osvaldo Pacífico ¿te acordás el que acusó a Amado Vudú? mira que cosa habría que preguntarle a un tal Aldo Rico si sabe algo de esto y algo más respecto del carapintado Osvaldo Pacífico es el mismo experto en explosivos vinculado a la embajada de Irán que estaba casualmente a 300 metros de la AMI al momento del atentado o cuando se avivaron que los cuadernos del chofer historiador eran más truchos que los aportantes a la campaña de Cambiemos los hicieron desaparecer los cuadernos no están nota no pueden ser peritados ni constatados o sea no hay cuadernos ni gloria a esto Bonadio el pistolero que va a terminar en comunismo seguramente le cuenta a un amigo íntimo que si Cambiemos no gana el año que viene va preso el mismo sabe como va a terminar con suerte va preso al mismo tiempo el país se cae a pedazos al igual que la imagen de Mauricio y Vidal ahora ¿dónde está José López en todo esto? no está no está en los cuadernos no está la fotocopia no está José López no está y sobre Cristina Fernández de Kirchner dice Centeno esta ex cara pintada que la vio una vez entrando en la Quinta de Olivos que estaba muy desarreglada ¡opa! ahí saltó Daniel Santoro el pistolero de Clarín en gorilas sueltos a decir ahí está la prueba ahí está la prueba este Centeno la vio a Cristina en la Quinta de Olivos un día que llevaba los dólares en el bolso bla 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 es prueba irrefutable dice Daniel Santoro el gran escriba de Mañeto que Cristina sabía que Cristina sabía que Cristina sabía que Santoro déjate de joder así que como homenaje a Bonadio en su casa de Belgrano R o Coblan como la quieras llamar allí muy lindo aquí paquete barrio de la ciudad de Buenos Aires homenaje a Diego Cabot el gran periodista de la nación que descubrió los cuadernos Gloria e hizo una interesantísima nota a la familia Mitre en homenaje a Mañeto mismo y a los simpatizantes del PRO les pido cuiden a Bonadio va por el mismo camino que Nisman está a metros del corchazo Gloria Bonadio bueno soy Daniel Schnittman esto es La Voz y la Opinión periodismo judío argentino independiente y estamos haciendo este periodismo independiente de verdad desde 1995 y acá me escribió un amigo como siempre tenemos la ayuda de grandes grandes amigos inteligentes amigos que nos desaznan un poco de toda esta locura de este circo este lamentable circo que nos lleva a la ruina un circo romano me dice este amigo Jorge escucha bien y grabalo si quieres y después si quieres lo puedes recortar de Radio Cut todo esto entras en Radio Cut recortas del programa de hoy lo que quieras y nos mandas un amigo un enemigo grabale escucha acá María la operadora a la que le doy muy buenas tardes que tal María gracias por estar siempre ahí tan presente tan activa María María se va a sentir acá tocada no es para vos esto me dice Jorge escucha el que tiraba los bolsos con dólares en un convento se llamaba José la monja del convento se llamaba María el que vio todo y llamó a la policía se llama Jesús el testaferro se llama Lázaro todo empezó en Santa Cruz y el cuaderno de las coimas es marca gloria justicia divina además si aparecen los originales de estos cuadernitos tampoco es delito este el chofer este chofer que habla como Monzón es el gran campeón del box ¿no? habla como Monzón pero escribe como García Márquez en cuadernos Gloria antes de ser editado no tiene una sola prueba de los delitos y Bonadio claro mete en cana por las dudas a todo el mundo todo circo y nada de pan todo circo y nada de pan ya nos había sorprendido que este periodista de la nación Alconada Moon del quien se dice que es es un gran periodista como no lo que pasa que te pone la información cuando le conviene Alconada Moon te decía había tenido en secreto la información de los Panama Papers ¿te acordás? pero claro los largó junto al diario de la nación después de las elecciones después de que había ganado Macri ¿por qué no lo mandaste antes si lo tenías ocho meses antes? bueno tuvo sus explicaciones bastante torpes ahora esto ya es caer en el fondo del fondo porque nada dice en esos manuscritos esas fotocopias más que lo que ya se publicó hace muchos años el propio Alconada lo había escrito esto en La Piñata busca el libro de La Piñata está todo escrito más o menos es lo mismo y hace ya más de 10 años el turco asís en Marroquinería también lo escribió todo nada que Majul o Majulito la rata la rata Majul no haya ya redactado hace también como una década hace 10 años que sabían de las coimas o las coimas aparecieron ahora ¿crees que te cuente la historia mía? ¿soy Daniel Schnittman? no, otro día te la cuento mi papá hace 50 años coineaba médicos por todo el país para que receten medicamentos porque trabajaba para un laboratorio alemán sí, sí los santos alemanes los honorables alemanes que entraron al país con todos sus laboratorios de productos medicinales y también ahora se fueron al agro matando gente ¿no? con todos los agrotóxicos te lo voy a contar algún día este entraron al país coineando a dueños de sanatorios hospitales y hasta ministros de salud para que le receten sus medicamentos hoy pasa los ingleses también señor Roemmers ¿cómo entraron al país? ¿cómo siguen? ¿por qué los médicos recetan Vagó Roemmers y todos esos laboratorios grandes? yo lo sé y cada uno de nosotros y vos que me estás escuchando vos sabés que la coima existe existe lo tenés en la esquina en el kiosco en la librería en el colegio donde sea comprando la leche la coima la viveza criolla está ¿qué? ahora te despertaste oh hoy clarín domingo 5 de agosto saca un informe especial los cuadernos de la coima déjate de joder bueno claro que hay gente que le interesa esto la imagen la marroquinería que te venden ¿no? como decía el turco así la marroquinería hay que probar todo esto papito ajustado a derecho dicen los abogados los leguleyos esto todavía es un arji banana republic una arji banana republic esto está claro ¿no? y esto lo llama el gran politólogo y académico Carlos Escudé fake news fake news Escudé un hombre digamos simpatizante de Estados Unidos de grandes investigaciones autor del último libro y Luis Delia tenía razón con respecto a la mentira que se instaló sobre que Irán tenía algo que ver en los atentados fake news dice Carlos Escudé sobre esto bueno mientras Bonadio te recuerdo que homologó el acuerdo este acuerdo entre Stornelli y Centeno aun cuando Centeno dijo que quemó los cuadernos esto es indicio muy fuerte de la mendacidad de los dichos de Centeno y la voluntad del fiscal de construir una historia sin soporte jurídico una historia falsa que en algún momento va a terminar con respecto al tema de la corrupción K te digo y te recuerdo ahora en febrero del 2016 la nación el diario de los Mitre la nación dice que existen 2160 causas contra el kirchnerismo 2160 8 meses después casi a finales del del 2016 dice ya definitivamente este estamos seguros que hay 60 causas de corrupción están investigando 60 causas de corrupción o sea de las 2160 causas de corrupción nos quedamos en 10 meses con 60 no hay que olvidarse de un hecho fundamental en abril del 2016 ese era el mes o era el mes de los Panama Papers Macri y sus amigos están en todos los papeles no hay ningún Kirchner ahí ni nadie del entorno kirchnerista figura en la lista los mismos delitos que se les indican al círculo Kirchner desde el macrismo empiezan en ese entonces a aparecer pero con los macristas como protagonistas entonces la estrategia pro es la de avivar el fuego ya que hablábamos de parrillada de cuadernos Gloria ¿no? avivan el fuego del deforestado neuronal agitando tres causas fundamentales traición a la patria ¿te acordás? era muy chiquito pero yo te recuerdo había una causa traición a la patria por la que casi matan al ex canciller Timerman muy enfermo lamentablemente todavía traición a la patria ya hay sobreseguimiento y jamás se volvió a hablar del tema ¿eh? Luis Delia preso ¿te acordás? Esteche este El Cuervo Larroque no me acuerdo pero sí hay muchos presos como todo justicia jueces no dictaminaron nunca nada después estaba la corrupción que causó la tragedia de Once con toda esa nefasta esa nefasta investigación y los nefastos jueces y todo lo que sucedió y la corrupción en la obra pública que es la de los cuadernos ahora pero que empezó con Macri bueno y me estoy calentando ya así que antes de empezar a divagar por más cosas no me quiero olvidar y quiero tener en cuenta como te decía al principio de tantas cosas que pasan en nuestro país que vamos a darle prioridad a lo que tiene prioridad y para eso para no olvidarme de los asesinatos que hubo esta semana la explosión esta es otra vez explosión este es un país de explosiones Embajada de Israel explotó AMIA explotó Río Tercero explotó Ara San Juan explotó ahora el gas explotó y mató a dos docentes María Julia vos haces la plancha María Julia Débora Mavaires a ver si nos esclareces un poquito de todas estas cosas que están pasando por favor buen domingo para vos gracias por estar ahí hola que tal Daniel como estás ahí estamos además de además de la explosión que mató esta semana también murieron otras personas y todo está inscrito dentro de este gobierno nefasto que está intentando armar o mejor dicho organizar la represión eso es lo que creo que están tratando de hacer y nos enteramos bueno el domingo pasado el presidente hizo una carta abierta que puso en Facebook en su Facebook que no sé si la habrá hecho él demasiado demasiado elaborada me pareció pero en esa carta menciona varias veces los discursos del odio así los llama él y los y dice bueno no hay que escucharlos ¿no? hay que aislarlos un discurso que era bastante violento me pareció pero bueno era a mí me sonó y vos recordarás esto porque creo que los dos vivimos esa época al cartel que estaba en el obelisco en 1975 que decía el silencio de salud claro bueno a mí me sonó eso esa carta me sonó eso y en los canales de televisión también era como los zócalos de PN de ahora claro claro bueno a mí me sonó eso tipo bueno vos callate no digas nada censurate con lo que decís al día siguiente el lunes el come canapés de embajada Ariel Lijo procesó a una tuitera por decir por hacer una ironía sobre cuando Macri avaló el asesinato por la espalda de un supuesto delincuente a una a una tuitera una chica que mandó un tuit ¿no? sí, sí, sí alguien que mandó un tuit irónico en el tuit decía algo así como bueno ya que podemos salir a matar ladrones por la espalda bueno ahora podemos salir a matar ¿no? y lo menciona al presidente un tuit irónico pero digamos fuerte pero irónico era obvio que era una ironía no iba a salir ella a matar a nadie pero bueno parece que le cayó más el señor presidente hicieron la denuncia Patricia Burrich enseguida hizo la denuncia y ahora está procesada no sé cuál será la pena pero bueno tiene un procesamiento el mismo lunes en realidad el mismo domingo nos enteramos de la muerte de una mujer policía que se llama Lourdes Espíndola en un extraño robo ¿no? hay que decirlo pero un extraño robo en el cual solo le roban su arma reglamentaria le pegan balazo huyen pero no le roban los cinco mil pesos que tenía en la cartera ni el teléfono celular por lo menos es sospechoso a mí me parece raro alguien que viene te pega cuatro balazos o un balazo y se va y no te roba nada pero bueno eso sirvió para empezar a alentar desde redes sociales y por grupos de Whatsapp mensajes hay que matarlos a todos empecemos a limpiar el país esto así no puede seguir a mí me llegó uno por ejemplo que hablaba de hacer una marcha sin banderías políticas ¿no? que indicaban este en ese momento decía desatarle las manos a nuestros azules que quería que le deshacen las manos a nuestros azules ¿lo que interpreta? por desatarle las manos a la policía salgan a matar eso es lo que estaban diciendo bueno este grupo de que no sé quién lo habrá mandado esos Whatsapp porque me llegaron por dos lugares diferentes así que y ninguno de los que me lo pasó era alguien digamos uno puede decir bueno este pertenece a un grupo gorila pero que están instilando en la sociedad la idea de que bueno la policía tiene que salir y matar eso es lo que me parece a mí me suena muy 1975 o 1975 si los argentinos somos derechos humanos vamos a las Malvinas y lo mismo falta la musiquita de fondo la musiquita de fondo la 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 exactamente y mientras tanto yo te cuento que mientras tanto ese mismo lunes por ejemplo hubo un allanamiento en Salta en una se supone que la orden de allanamiento era para la finca Valbuena pero terminaron a 8 kilómetros nadie sabe por qué haciendo un allanamiento en el paraje La Avispa que obviamente estos lugares a nosotros no nos llega la información ustedes recuerdan que desmantelaron tela la poca gente que hay informando a veces ni se entera donde policía federal y gendarmería entraron a reprimir en ese lugar donde viven desde hace muchísimos años gente de la etnia huichi en ese extraño allanamiento aparece muerto Rolando Torres un chico de 19 años al que le habían hecho firmar un papel y él no sabía que le habían hecho firmar y al poco tiempo a las pocas horas no lo encontraban por ningún lado y a las pocas horas lo encuentran ahorcado eso no salió en ningún lado en algún medio poquito dijo algo y nada más allí en la provincia salió yo lo saqué de una página de la provincia obviamente pero una página de estas digamos alternativas un portal sí un portal alternativo no está en ningún diario y bueno el del juez también se lava la mano pero yo no los mandé a este lugar yo los mandé a la finca de Albuena y la gendarmería dice bueno fue un error y así estamos ¿no? o sea se equivocan entran a un lugar matan a alguien no pasa nada Santiago se ahoga Santiago se ahoga este chico se ahorca solo aparentemente nadie va a investigar tampoco es un marino explota exactamente siempre son cosas ajenas tormentas siempre son cosas de afuera sí el 31 de julio Milagro Sala o sea el día siguiente el martes Milagro Sala aparece desvanecida dentro de esa prisión que le armó Puyen Germano tarda 40 minutos en llegar la ambulancia pero cuando la llevan a internar el juez Puyen Germano le hace de facto una incomunicación porque no permite que entren los familiares a verla eso es ilegal por donde lo mire a ver es terrible eso es tortura bueno el juez Puyen Germano sigue torturando a Milagro Sala y en la provincia no pasa nada y ese mismo día el instituto provincial de la vivienda de Jujuy comenzó a quitarles las casas a los pobladores de Alto Comedero que las habían realizado con la Tupac Amaro con la Tupac claro ¿qué pasó? les quitaron todo el trabajo a las cooperativas cerraron las seis cooperativas de trabajo que tenían porque no pueden operar porque le quitaron la personería jurídica entonces la gente no puede pagar la cuota de la casa porque tampoco los toman para ninguna otra cosa entonces ahora viene el hermano de Gerardo Morales y les quita las casas a la gente que ya las tenía que las construyó ellos mismos las construyeron y se las entrega a otros y hace obra con la obra que ya está hecha que la hizo otra persona mientras hunde unos jujeños y les dice a otro que le va a dar la casa eso es lo que está pasando hoy el primero de agosto vimos como en el estreno del documental del camino de Santiago que se iba a hacer en el N de Ateneo aparecieron nuevamente capuchitas con montada movilización perdón que se estaba haciendo en el momento sí, sí, sí estaba por empezar la transmisión del documental ya estaba todo el público prácticamente adentro claro exactamente había mucha gente y en medio en pleno centro en pleno barrio norte esa zona en pleno centro bueno ahí fueron a metros del obelisco unas cuadras a unas cuadras del obelisco eso es un lugar muy céntrico es imposible que no haya habido un policía o una cámara que hubiera filmado lo que pasó bueno sin embargo nadie vio nada 10 personas aparentemente 10 personas encapuchadas empezaron a romper vidrios atentaron contra el N de Ateneo de hecho los vidrios cayeron hay gente que sufrió algún raspón por suerte no pasó más nada y en una que yo digo ya es estúpido ya me da bronca hasta tener que contarlo porque me parece estúpido hicieron unas pintadas supuestamente de anarquistas y en una de las pintadas que hacen en lugar de hacerle un círculo a la A le hacen un corazón que eso ya es patético o sea ya ni siquiera son lo suficientemente cultos como para recordar el símbolo de anarquistas bueno ya los mandan a hacer cualquier cosa y hacen cualquier cosa bueno después claro se descubrió que uno uno de los encapuchados era una mujer policía que sale salió el corazón romántico de adentro y lo hizo el carazoncito ese es increíble al mismo tiempo que esto estaba pasando en el N de Ateneo en la marcha que se había hecho por el aniversario de la desaparición y luego muerte ¿no? de Santiago Maldonado se estaba produciendo también hechos de represión que llevaron detenida gente siempre el mismo verso resistencia a la autoridad que se desbanden la vía pública que se yo cosas así les meten y les hacen una causa a cualquiera que participe de una movilización y el 2 el día jueves es cuando explota la escuela de Moreno que de todas maneras posibles los trolls han tratado de vincular al intendente con quien yo sinceramente no tengo ninguna simpatía pero el consejo escolar está intervenido desde octubre está intervenido desde octubre y está tan intervenido que Sebastián Nacifo el interventor en su momento el 27 de octubre declaró a partir de este momento toda la gestión y funcionamiento del consejo escolar es mi responsabilidad inclusive había informes de la vicerectora justo pidiendo que arreglen el tema ese del gas que hace meses que venía con problemas exactamente había 6 pedidos por lo menos 6 yo tengo registrados después algunos dicen que son 8 yo tengo 6 bueno había 6 pedidos registrando eso y el día anterior habían mandado a un señor que hace changas que no es un gasista está matriculado a reparar supuestamente la fuga de gas y con el agravante porque encima lo quieren meter en todos lados como que él es el culpable ahora este señor no está matriculado y este señor no fue contratado no estaba en blanco este señor es alguien que vino a Nacif y le dijo che mira date una vuelta con la escuela y fíjate que puedo hacer hacete una changa le pagaba en negro porque no es la primera vez que lo hacía le pagaba en negro o sea que es todo ilegal es todo ilegal lo que hizo Nacif es ilegal que esté Nacif es ilegal que la gobernadora haya desmantelado las áreas de infraestructura el señor Nicholson que era el sojero que puso a cargo del área de infraestructura escolar en la provincia de Buenos Aires está de licencia desde hace dos meses porque en junio fue denunciado por corrupción cuando lo encontraron hablando por teléfono diciendo que tenía que inventar unos presupuestos para unas cocinas que tenía que comprar para la escuela y ese tipo está de licencia porque en lugar de sacarlo de apartarlo del cargo Vidal lo licenció y el señor Sánchez Sini el ministro de educación desmanteló en diciembre las áreas de administración de infraestructura escolar y las de administración de recursos es decir que no hay ni con qué no tenés a nadie que te diga bueno la plata la podemos sacar de acá no tenés a nadie que te diga que escuelas hay que arreglar primero y eso lo hizo todo Vidal con Sánchez Sini entonces por más que quiera engulpar al gasista la falta de gestión o mejor dicho la destrucción de la escuela pública porque de esto se trata claro ese es el fin la está haciendo desde enero y todos lo vimos cuando cerró las escuelas en el Tigre cuando cerró escuelas en otros lugares de la provincia de Buenos Aires que ahora los chicos tienen que hacer más camino para llegar a tener una escuela este es un signo es un como algo del destino que le estaba esperando a la Vidal para darle un cachetazo bien dado también lamentablemente con el fallecimiento de dos docentes porque la lucha de ella contra los docentes fue desde el primer día como vos decís contra la escuela pública con todo lo que sea público y bueno le vino justo la muerte con dos docentes le pudo haber venido por otro lado pero le vino por acá claro igual a mí me preocupa el tema este de la represión que están ejerciendo porque vos sabés que en Pehuajoso hizo una marcha de los vecinos hicieron una marcha para reclamar por las escuelas y por la muerte de esta docente y esta auxiliar docente y cuando a la policía a filmarlo bueno para eso se asesoró la policía de la provincia de Buenos Aires en Israel con Patricia Urbich claro comandado esto lo quiero repetir lo quiero decir de vuelta siempre comandado este negocio por el estafador Sergio Spolsky ¿no? a quien ahora recién ahora se le está pidiendo una indagatoria por haber dejado despedido a la gente de tiempo argentino y otros más siempre está Sergio Spolsky atrás y además está Montotto ¿no? que siempre Mario Montotto Mario Montotto y siempre fue muy con pinche de la burra es el titular vamos a aclarar a la gente de la cámara israelí y argentina de comercio claro entonces él él es el que hace el contacto con los empresarios israelíes para vender sistemas de seguridad de hecho le había vendido a Daniel Scioli el sistema de monitoreo y ahora vendió las lanchas para ahora vendió las lanchas a Burr él siempre está tratando de meter sus si en esto dejame meter disculpame que te corte vos sos por supuesto la entrevistada pero dejame antes que me olvide porque acá salieron algunas notitas bastante jodidas bastante estas sí que son antisemitas cuando empiezan a hablar que los sionistas quieren ahora apoderarse no solo de la Patagonia sino del norte porque están las lanchas y mostraron algunos soldados israelíes para esto déjamelo aclarar porque después se me pasa Israel vende armas el estado de Israel vende armas tecnología lo que sea estamos le vendió a la dictadura acá a Videla le vendió a la contra nicaragüense le vende a cualquiera porque vende armas es una de las formas económicas que tiene el estado de Israel le vendió también a la Argentina en la época de las Malvinas le vendió aviones le vendió de todo siempre vendía siempre vendió armas israel y ahora le vendió cuatro lanchas de guerra lanchas impresionantes que son para el Mediterráneo bueno acá la van a meter en medio de una laguna ahí que se yo y en realidad bueno ahí hay otro negocio que están intentando hacer con la hidrovía claro pero yo vi a esto yo vi a esto disculpame estas lanchas entonces mandaron 10 tipos claro uniformados porque son de la industria armamentista israelí que vienen a asesorar a los tipos para que sepan usar las lanchas entonces bueno ya fueron de todos lados a meter que el sionismo trajo tropas y está invadiendo el norte por eso quiero aclararlo como cuando dicen que el plan andinia que Israel se quiere quedar con la Patagonia cuando en realidad son 20 pelotudos salidos del ejército pibes de 20 años que son medio animalitos que no saben lo que hacer y van y joden un poco por este en Bariloche pero acá no hay ningún plan de invasión Israel es un pechito de mierda chiquitito mierda que decir chiquito insignificante más chiquito que la provincia de Tucumán tiene mil quilombos no va a venir acá que sea aliado de un enemigo no quiere decir que sea mi enemigo esa es la otra no 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 el enemigo yo lo tengo claro está en el norte claro yo lo tengo claro disculpame hice este paréntesis muy largo pero lo quería aclarar porque si no se me escapó no 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 está bien aparte siempre viene bien aclararlo por las dudas para que no haya ningún caído del catre claro pero bueno hay un por eso digo lo que pasa es que también esto que vos esto que vos decís también viene bien aclararlo ¿por qué? porque el antisemitismo también es una de las formas que utilizan estos señores del norte como excusa para enseguida tapar a cualquiera que esté denunciando a alguien que tenga un apellido judío es verdad que a veces ellos muchos de los que vienen por ejemplo Rothschild es uno de los que bueno sí es judío pero bueno yo no soy antisemita solamente estoy en contra de Rothschild sí o rojefe de lo que sea claro claro pero lo que te van a decir es ah sos antisemita ¿qué es lo que intentó hacer este caradura de Cohen Saban con Mitre? sí lo dije al principio justamente hoy lo recordé al principio del programa claro que enseguida bueno entonces va la aprieta con decirle sos antisemita te voy a meter en una causa ella trata de hablar con él no mirá yo no quise decir eso y ahí el otro aprovechó y trató de hacer su propio negocio sacándole el dinero bueno eso es otra cosa eso ya es extorsión claro pero digamos que muchas veces amparados detrás de detrás de la religión se esconden otros intereses y eso lo hacen lo hace el judaísmo y también lo hace catolicismo sí pero hay mucha atrás de eso hay mucha ignorancia porque se habla de Sion por ejemplo sin saber qué cazo es Sion la gente no sabe sabe que es algo malo algo feo ahí viene Sion son las fuerzas qué es Sion vamos a hablar claro no te gusta lo que hace el Estado de Israel habla de Israel no te gustan los judíos habla de los judíos pero no me vengas con los sionistas el sionismo chipallo qué es eso hay de todo hay de todo por eso digo es una mezcla que aprovechan justamente los poderosos para seguir sí se aprovechan de ambos lados algunos hacen las víctimas también claro por eso se aprovechan hacen por ejemplo y este es un ejemplo que yo siempre pongo ¿por qué Sergio Bergman farmacéutico es presentado incluso en los papeles del gobierno ¿no? como cuando lo designaron Rabino Bergman ¿por qué? tenemos que poner algo una actividad que es extra que no tiene nada que ver en todo caso su formación profesional es ser farmacéutico qué está haciendo al frente del medio ambiente nadie lo sabe que lo bueno no tiene nada que ver ni con ser rabino ni con su religión te lo muestran como para decir viste que somos democráticos y somos tolerantes acá entonces después cuando yo ataco a Sergio Bergman por su función sos antisemita claro entonces me dicen sos antisemita porque estás atacando a un rabino no yo estoy atacando la gestión espantosa que está haciendo Sergio Bergman en el área del medio ambiente pero no tengo nada que ver no estoy culpando ni estoy tratando de hacerle daño a alguien porque es judío casualidad de Sergio Bergman farmacéutico no sé si sabías o el público esa casualidad que se van dando en las charlas como ahora en este domingo 1349 acá en la rebelde con Débora Mabaires casualidades pero recuerdo que el rabino ministro de medio ambiente Sergio Bergman es excuñado del empresario Sergio Spolsky o sea es padrino de la hija de Sergio Spolsky mira vos que es muy bueno saberlo linda familia ¿no? sí estamos todos están todos queda todo en familia queda todo en familia bueno ahora entendemos por qué Spolsky entra y sale como si fuera diplomático de ahí tenés sí ¿no? sí entra y él no hace la fila como todos los demás para salir no, no, no y bueno dentro de la comunidad eso también quiero recordar fue el único expulsado de la comunidad judía por malversación de fondos etcétera fue Sergio Spolsky la verdad en esto Sergio Spolsky está mal que sea el único en toda la historia de la comunidad judía argentina fue expulsado por un comité de ética viste en la época que tenía el Banco Patricios y porque se quedó con Guita que inclusive era de la indemnización de las víctimas de la AMIA y la mandó en lugar de él era tesorero del AMIA era tesorero del AMIA hizo entrar la Guita que era para las víctimas y se la llevó al Banco de él al Banco Patricios bueno después dicen que la devolvió la cuestión que fue expulsado después desapareció el Tribunal de Ética no tenemos Tribunal de Ética por eso están los Veraja los Cuenzabán y todo cierto que hacen lo que quieran bueno pero hoy estoy bueno bueno de hecho Veraja también tenía el Bancomayo por eso era una sociedad de banqueros es una cosa muy loca por eso digo me parece que no hay que dejar de mirar a pesar de todas estas porque ustedes recuerdan la doctrina del shock que mencionaba o que escribió sobre ella como se llama esta periodista norteamericana bueno me olvide el nombre pero bueno ella escribió y describió muy bien como es que atacan de hecho Esteban Bullrich en algún momento fue filmado diciendo eso nosotros tiramos 10 cosas se van a ocupar de una y las otras pasan si la teoría te tiran 10 penales a la vez atajas a alguno alguno vas a poder atajar el resto va a entrar bueno esto es lo que está pasando y creo que tiene que ver mucho con las maniobras distractivas que estamos viendo estos días los cuadernitos famosos armar causas siguen haciendo la persecución judicial contra los opositores que sean quienes sean pero ahora ya van también por la gente ahora empezaron a ir por los empresarios ese es el problema claro que van a tener ahora van a ver para que lado agarrar igual es como dijo bien el turco así el otro día estuvo piola como siempre el turco en eso no quiere decir con esto que yo lo admire ni nada pero sacó cosas buenas de que me parece y el otro día dijo algún alfil en el juego de ajedrez tenés que tirar abajo como para ganar el partido entonces capaz que este amor y yo Macri tire un calcateo total este tipo no importa nada lo que te quiero perdóname lo que quiero hacer recordar es esto no sé si leí porque lo habrás escuchado a Carlos Pañi este que dijo este que dijo de ahora pero esto es nuevo lo voy a pasar de vuelta porque lo dije al principio del programa hay gente que recién lo escucha ahora se sentó en el canal de noticias de la nación porque esta guerra de estos guadagnillos estarán de acuerdo conmigo es una pelea entre Nación y Mañeto o sea Nación vio que Mañeto hace todo el circo y se lleva todos los laureles y qué sé yo y cómo nosotros con Enveralda Mitra hicimos un poco de quilombo no dejemos a Mañeto o a todos entonces pusieron a este pibe Diego Cabot que inventa el tema este de los cuadernos Gloria de la parrilla este que es una pelea entre ellos igual les sirve ¿no? y aparte de la nación quería dejar bien en claro ojo la derecha soy yo bueno la derecha de verdad soy yo entonces la nación manda esto y Carlos Pañi sentadito este hombre que fue acusado por Natalia como Natalia Jair también de Proxeneta etcétera bueno eso se verá en la justicia pero ahí calladito el escriba de la nación decía esto ayer o antes de ayer a la noche en TN escucha hoy hay una caída el número se conoce una caída de 8,1% mes a mes en la integridad industrial industrial pero la noticia de volvente de primera magnitud ¿sabes lo que me dijo ayer un ministro? tremendo ese no sé si me animo a decírtelo hablando de estos cuadernos si no hay pan que haya circo ¿qué tal Débora? sí, sí, sí pero esto es lo que está pasando y te digo más yo no estoy tan de acuerdo con esto de que tal vez sea una guerra entre servicios yo creo que esto viene de más arriba este asunto se lo vendieron me parece bueno pues nadie compra cualquier cosa porque todavía estamos a saber bien y del mal pero es un hombre de la embajada y también es un hombre de la embajada Stornelli son todos de la embajada ni hablar todos claro pero me parece que se lo vendieron como vamos a hacerle una maniobra para perjudicar a Cristina y a los exfuncionarios lo mismo lo mismo que hacía Stiuso también con la embajada con Nisman le vendía entonces él entró ¿no? él entró como un caballo digamos así muy contento y lo mandó sí, fue al frente el tema claro el tema es que ahora no pueden dejar o mejor dicho están atacando a los empresarios y los empresarios tenemos un problemita acá porque uno de los empresarios de Sánchez Caballero es el que supuestamente o por lo menos en Brasil la policía tiene comprobado el poder judicial brasileño también que fue uno de los que repartía las coimas de Odebrecht claro y aparecen en por lo menos cinco o seis mails para sacárselo de encima Mauricio Macri hizo una supuesta venta de IEXA sí que la vende a Marcelo Mindlin sí y inmediatamente Marcelo Mindlin echa a Sánchez Caballero y antes de eso Macri había hecho hacer la ley de responsabilidad empresaria que en su artículo tercero dice bueno si una empresa comete un delito si un gerente de una empresa comete un delito y el gerente es expulsado de la empresa cuando vengan las acciones judiciales la responsable no es la empresa sino el gerente entonces en ese momento luego de veinticinco años de servirle fielmente a Macri Sánchez Caballero fue expulsado y fue tirado debajo de un tren entonces digo ahora cuando lo vayan a buscar Sánchez Caballero se va a quedar calladito y va a decir bueno yo voy preso no hay problema entonces está interesante en lugar de brotes verdes yo creo que va a haber brotes rojos va a brotar sangre por todos lados ¿sabes que pasa? es que este muchacho Sánchez Caballero si él realmente dice que repartió coimas se va a llevar puestos a dos más a dos más por lo menos uno es Daniel Chaín a quien Macri echó a fines de 2016 cuando empezó a aparecer todo este tema de Odebrecht también se lo sacó de encima y al otro que se va a llevar puesto porque era el que estaba en ese momento en transporte es a Pablo Schiavi uno de los fundadores del PRO que ya está ahora con un proceso judicial por la causa de 11 o sea que ya le habían tirado con munición pesada y ahora lo van a querer enganchar en esto porque las coimas de Odebrecht eran por el soterramiento y los que participaron son Chaín Pablo Schiavi y Macri es decir todos hombres del PRO entonces yo me pregunto ¿esta operación en realidad contra quién es? no hay ninguna duda no es contra Macri claro me parece que es contra Cristina pero le va a salir mal a Macri me parece me parece a mí me parece ¿sabes por qué te digo? porque la causa que están tratando de armar mediáticamente contra Cristina se cae o sea se cae porque es ilegal porque es fruto de la luz venenosa porque le cambiaron al tipo le hicieron ir a declarar a este centeno y cuando llegó le dijeron al abogado usted quédese afuera lo cual ya es grave y es ilegal yo creo que ni empieza ni empieza esto es solamente periodístico solamente periodístico y es para meter bulla ahora acá Débora a ver si coincidís o no conmigo en esto a mí me parece que subestima mucho en general a la gente al pueblo argentino esto no es Brasil esto no es Brasil yo no quiero tampoco ojo dejar de decir que el pueblo brasileño pero esto no es Brasil este no es un pueblo sumiso lo puede ser por un tiempo nos atontan por un tiempo pero acá no van a poder hacer lo mismo que hicieron con Lula que por haber estado en un departamentito en San Pablo por tener un departamentito que ni está a nombre de él lo meten en cana y la gente se calla la boca porque la policía brasileña es policía militar es otro mundo esto es otra cosa no es tan fácil pero ponete en el lugar ahora del empresario no sé por ejemplo el Franco Valenti creo que se llama el que murieron ayer que es de Pescarmona que le hicieron venir desde Asia donde estaba porque lo meten en esta causa y lo declaran prófugo entonces vos estuviste al servicio de Pescarmona durante 30 40 años y de repente vienen estos por querer hacer una operación de prensa contra una expresidenta y te quieren involucrar a vos en algo que vos no tuviste nada que ver o tal vez sí quien sabe pero te quieran involucrar con una causa donde vas a poder llegar a ir preso y además te meten preso y te meten preso preventivamente e ilegalmente vos te la vas a comer y te vas a quedar calladito no, no pero lo que sucede es que esta gente se está yendo en eso estamos claros esta gente se está yendo cuando vos te vas te estás rajando con lo que hiciste tenés que dejar dejas granadas para que no te sigan están tirando granadas por todos lados y bueno están agarrando a su fuego amigo digamos claro el problema es que están agarrando a su fuego amigo entonces yo pregunto ¿se lo llevan puesto a él? o nos lo dejan de regalo no, él ya fue él ya fue el pro ya fue el tema está en nosotros nosotros ¿qué hacemos? armemos un equipo ya tenemos que empezar a jugar ya este es el momento yo creo que estamos estamos un poco dormidos claro parece que estamos muy calladitos demasiado pero no será no será que este tema de ahora la parrillada de los cuadernos Gloria no despierta más a nosotros que a ellos ellos que ya se creían que habían ganado el partido y medio que se quedaron dormidos ¿no vendrá la hora que futbolísticamente se llama ahora es el momento de contraatacar? se dieron muchos casos de equipos que perdían 4 a 0 y terminaron ganando 5 a 4 el otro ojo por eso digo me parece que hay una pero más allá a ver esta gente se está yendo y están desesperados porque más allá de que Macri diga bueno yo me voy ¿qué me importa? me voy a Italia a vivir a una villa italiana y muéranse todos pero por ejemplo Vidal Rodríguez Larreta son gente que siempre vivió en Argentina y que no tienen ganas de irse ah bueno pero ya están entonces empieza ahora la lucha digamos entre ellos para sobrevivir si yo no fui ahora empieza yo no fui claro yo no fui yo no tengo nada que ver arreglate vos yo lo viví yo lo viví vos eras muy chiquita pero yo lo viví Menem lo hizo Menem lo hizo yo no lo voté tal cual tal cual ahora nadie lo votó están defraudados y son todos iguales ahora empieza la teoría esa pero en realidad yo creo que hay una interna muy grande entre ellos creo que intentaron meter a Vidal primero intentaron sacársela de encima por el tema de los aportes ruchos y cuando ella dijo para un momento que insta me la mandaste vos y yo no voy a cargar con esto entonces salieron a protegerla le mandaron al abogado de Macri para protegerla pero es imposible tapar el sol con dedos es decir acá hay maniobras delictivas desde antes de que asuman ni hablar ni hablar entonces por eso hay que empezar a mirar todo ese tema porque esta semana prácticamente ni se habló de los aportes ruchos y el lavado de dinero no y ahora esta semana el tema del aborto así que por eso esta semana hasta el miércoles por lo menos vamos a estar con este otro tema ellos van tirando van tirando y total todo pasa y mientras tanto salen los decretos que ayer me enteré estaba entrevistando a Claudia San Bromar que hizo una denuncia por traición a la patria contra el presidente y otros funcionarios por el tema de la base aérea del Palomar y resulta que me dice mientras estaba buscando otra información encuentro que en el boletín oficial aparece publicado por ejemplo el remate la subasta de los tomógrafos del hospital Posadas entonces yo digo pero un momento ¿cómo que nadie vio esto? porque esto salió publicado en el boletín oficial entonces claro estábamos todos distraídos con las operaciones mediáticas y nadie está viendo que ellos están desmantelando y desguazando todo Débora la venganza será terrible dice el negro que tengas un gran domingo y gracias por esclarecernos un rato este momento vale gracias a vos Débora Amabaire con nosotros muchas gracias y los oyentes arde sale humo no solo acá de los cuadernos Gloria de la parrillada que estamos haciendo tan rico toma María toma este churras quito esta hojita de la fotocopia 44 acá la tenés ¿de qué habla acá? Lázaro ¿qué dice? no, no, no está Lázaro dale María a ver los oyentes ayúdennos oyentes rebeldes en la voz y la opinión 14 horas 4 minutos para todo el mundo www.radiorrebelde.com.ar Buenas tardes Daniel una noticia no muy buena tenemos un desempleado más en el estado lo rajaron a Levina de la tele un saludo un saludo ¿qué tal? ¿cómo le va Daniel? me llamo Victoria en primer lugar le quiero agradecer por este gran programa casi todos los domingos le agradezco de corazón y bueno gloria, gloria, gloria gloria es de Ledesma Ledesma es de Loblaquier los de Jujuy nos hicieron la lista para que secuestren a los a todos los representantes sindicales los que tienen preso ahora Milagro y a toda la gente de la Tupac bueno y después ahora hacemos propaganda los latías gloria, gloria, gloria gloria bueno le mando un besito sí, buenas tardes Dani yo me pregunto si existieron alguna vez estos cuadernos porque hay un tuit del mes de enero de la ex mujer del remisero pidiendo los cuadernos a la ex secretaria de Kirchner ¿no será que esta secretaria la ex mujer armaron todo esto? armaron lo de los cuadernos? ¿todo esto no será una flor de truchada que realmente nunca existieron estos cuadernos? un besito Ángela hola Daniel la voz y la opinión mi nombre es María mira te estoy escuchando atentamente en tu editorial es hora que le venga ya la paz y la justicia social a Cristina y divina de Dios ¿sabes por qué? porque se comió muchas cosas desde torranta chorra puta loca hija de puta la han sacado en una en una tapa de clarín con un orgasmo Cristina ha sido muy mapuleada y como mujer muy insultada y ha tenido un gobierno que se merece muchas rendiciones el mejor entonces ahora es hora de su venganza buena digamos de volver a llevar otro gobierno como ella sabe siempre arreglando los chanchuzos del que se va hasta la victoria siempre compañero vamos por Cristina y vamos por Moyano la unión gracias hola buen día Luisa Matagueros yo le voy a Alec y Gisman te sobro que suerte pero dos horas son tan poquititas trata de estar una horita más viejo que es tan interesante lo que contás que nos abre un poco el marulo viejo a los que no estamos a los que estamos en el llano que no sabemos nada y todo esta pamplina todos estos cuadernos mira está tan ahogado el tipo está tan abajo hijo de la mierda que sabe que no va a emerger nunca más que los manotazos de ahogado vos viste la gente que se ahoga que dan manotazos de ahogado desesperado desesperado haber involucrado a todo el mundo y mandarlo a la mierda para que no le hagan hola daniel buenas tardes para la voz y lo peñón a todos y todas mi nombre es maría de flores y bueno son muchas cosas las que tenemos que decir que ver la verdad no nos alcanza el horror que está pasando con estas dos muertes de moreno del colegio de las cuales ninguno de los dos es mal la vida se reía la genia del mal se mataba de risa cuando él hablaba de créditos a los jubilados lo que le han hecho a Maldonado en el teatro Ateneo lo que está pasando con los cuadernos de este bonadío sinvergüenza tiene dos muertes bonadío una por la espalda no tiene que ejercer y sin embargo quiere sacarle los fueros a Cristina para mandar la presa con un invento absurdo de cuadernos que la tapa no existía en el 2010 la acercaron en el 2012 Daniel se redondeó la idea que se me cortó ayer a la tarde a las 5 tuvieron tomada Recalde Santoro y toda la gente de la legislatura del partido de unidad ciudadana acá hablando en la confitería un bus pizzería a dos cuadras de mi casa no sabés lo que fue tenerlo muchísima gente como los aplaudían y este gobierno tenés razón fundió no va más porque son gobierno de asesinos hasta la victoria siempre además de lo que nos han estafado robado y nos han hambriado por los presos políticos por Milagro Sala que no está bien gracias y por Lula que salga de la cárcel también María bueno buenos días soy Susana de Olivos bueno la verdad que sinceramente qué semana tremenda la que transcurrió qué semana tremenda con la muerte de los maestros se puso en el tapete la negligencia de la gobernadora de la provincia de la Buenos Aires María Eugenia Vidal con los cuadernos truchos en los cuales pretenden engañar a la sociedad porque eso no sirve para nada están tapando los aportes truchos a las campañas del año 2015 2017 tanto en capital como en provincia cambiemos y así seguimos sucesivamente este es un gobierno genocida un mensaje para el programa de Daniel Schilmer la verdad sinceramente lo que yo quiero decir es que no terminamos todavía hace un par de días estaban todavía con el juicio a la AMIA con el gobernador OPI que se volvió a reabrir que se reabrió y la verdad lo que me cuesta es creer que la gente sea tan malvada en este país con dos atentados tremendos como el de la embajada como el que tuvimos en la AMIA tuvieron el coraje el viernes de hacer un atentado en un cine y esto está hecho internamente acá no vino ninguna persona de otro país así que estamos en serio perdidos Argentina Judea Lidia de Versalles Daniel quería comunicarte que si vos sabes de un boletín oficial que se están en venta los tomógrafos computados del hospital Posadas de Aedo eso es por un lado por el otro lado no me quiero olvidar si por favor podés repetir el whatsapp para ponerlo y estar en contacto pero despacio porque lo agarré de última pero me faltan números y la otra vos le decís una gran verdad yo lo vengo diciendo desde siempre el poder cuando como Nisman ya sabía demasiado y las cosas para ellos para el poder no existía ya no puede existir perdón Daniel quería terminar el concepto Lidia de Versalles le pasó lo mismo a Nisman por saber demasiado y porque ya a ellos no les convenía pasó lo que pasó esa es mi opinión bueno a este a este le va a pasar lo mismo este es una felpuda que está haciendo lo que está haciendo porque tiene como quien dice el revólver en la cabeza y tiene que cumplir porque el poder lo exige así que este hay que sacarlo enseguida sea como sea con juicio y por todas las muertes que están haciendo los atentados porque estos son atentados Daniel todo lo que ha pasado bueno un beso y te sigo escuchando gracias 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 a todos hay muchos más llamados el whatsapp 116 932 0608 a ver de los llamados esto es importante si Gabriel Levinas Gabriel Isaías Levinas o mejor dicho Gabriel Isaías Levin ese es su real nombre parece que lo echaron de la de gorila no de intratable no de intratable de ahí lo echaron al socio de la nata gran operador gran plagiador de cuadros de obra de arte Gabriel Levinas este bueno uno menos que se va a dejar de joder creo que tiene una página plazademayo.com pueden mandarle saludos de mi parte o quien quiera lo que no recordábamos con Débora hace un ratito la autora de shock es la canadiense Naomi Klein gracias Dani Zappi y otros oyentes que nos mandaron este recordatorio y si el tema de los tomógrafos si justo lo habíamos charlado con Débora Mavaires hace un ratito y el tema del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA no es que se comenzó ahora sigue estaba parado por la feria está en los alegatos finales donde los fiscales encubridores que de estar vivo Nisman sería uno de ellos también Mullen y Barbachia en lugar de defenderse por haber actuado en el encubrimiento lo que hacen ahora es atacar a los familiares de las víctimas especialmente a memoria activa bueno paramos un poco este tema hacemos una división de todo lo que estamos hablando y vamos a escuchar otra voz esclarecedora para ponernos en el lugar que tenemos que afrontar en este momento que es la seriedad dentro de todo este despelote de la parrillada de los cuadernos gloria de la parrillada que nos estamos comiendo y morfando diría yo esa es la palabra morfando dentro de esta humareda vamos a ver que va a salir de todo esto como se llegó a esta parrillada quienes son los comensales y todo eso y que mejor que hablar con nuestro analista de lujo Carlos Rielo Carlos como estas buenas tardes gracias por atendernos en este domingo en la rebelde buenas tardes Daniel bueno estábamos charlando son muchos los temas como de costumbre en la semana pero me parece que esta puesta en escena esta última puesta en escena por la gente de Mitre de La Nación todos estos del periodista Cabote etcétera ya no llega tanto al público me parece que la gente lo mira como si fuera una telenovela cuando en el bolsillo no hay un mango para comprar medio kilo de pan pero bueno siempre parece todo bien pero hasta el momento que vas a la heladera y esto es así está todo este cuento de esta nueva operación amarilla hay que recordar que con el papel se hace humo y técnicamente lo que ha hecho aparentemente porque nunca se sabe aparte no se sabe si son ocho o nueve cuadernos hicieron una gran humareda en la parrilla de Centeno personaje del cual se podría hablar un largo rato conjuntamente con su amiguito Basigalupo Basigalupo que es otro ambos a ver Centeno Centeno trabajó en el CIE ¿sí? Servicio de Inteligencia del Ejército el otro Basigalupo ex policía con Manifete en la entrevista que le hizo Cabot el periodista rentado por por Marcos Peña tanto en pasajes eso está ya demostrado tanto en redes como en algún medio daba charlas para el PRO digamos no lo quiero no lo quiero descascarar a Diego pero estoy hablando de lo que realmente es es decir siempre hay que plantear desde que lado estás hablando es un militante del PRO claro es un claramente militante y bueno le dijo que yo hice esto para que no vuelva nunca más los K entonces a ver recién está justamente publicando algo y ayer también lo hice en estos días lo hice para que sean un poquito más prolijos ¿no? por lo menos porque aparece la ex diciendo que los cuadernos los tenía yo y los usé yo así fueron textuales ¿no? sí o inclusive va a haber otra entrevista bueno está toda la maquinaria mediática puesta para este tema y me pregunto si lo tenía ella en el placar no se sabía si eran ocho o eran nueve se los dio a Basigalupo ¿quién? el amigo Centeno pero Diego Cabot nunca es muy preciso para explicar a quién se los devolvió que fue a tribunales con un montón de fotocopias con un montón de escaneos y casualmente cayó en el juez de Bonadio y Storneli pero cayó justamente ahí porque estaba teniendo la causa que era la causa de GNC que no tiene absolutamente nada que ver con todo esto lo lógico es llevarlo esto claramente a sorteo de juzgado es decir nadie vos no podés ir a tribunales y decir a ver qué juzgado lo puedo llevar esto no entonces tenés que someter un sorteo eso no pasó tampoco y se empiezan a a develar algunas cuestiones ¿no? de quiénes son cada uno y qué explica cada uno o qué intenta explicar cada uno creo que en principio no fueron lo suficientemente prolijos para este circo ¿no? lo que nosotros hablábamos de desproligidad por ejemplo en la corrupción K que la hubo por supuesto de López tirando bolsos bueno de algunos de estos esto lo están haciendo que parecía que eran muy prolijos afanando hasta ahora pero le salió mal porque aparte hoy inclusive el mismo fiscal Stornelli a ver para tener claro Stornelli fue empleado de Boca Juniors sí viene desde Boca claro tiene 20 años de relación con Macri después pasó arriba Arribas también viene de Boca ¿no? ¿cómo? Arribas también Gustavo Arribas claro porque era el pro secretario mira yo soy hincha de Boca pero a veces tengo una gana de tirar toda la mierda no tiene nada que ver eso la banda Angelisi ¿no? eso está claro sí un tipo un tipo que tiene mucha fuerza inclusive dentro de la justicia es un tipo de mucho poder pero quiero decir Stornelli a ver Stornelli era empleado de Boca de Macri él mismo dice que tiene una relación de hace 20 años con con el actual presidente después pasó por pasó como militante del PRO fue precandidato del PRO no hay que olvidarlo tampoco esto ¿no? y que después como tenía que pedir licencia de la fiscalía y bueno en realidad no medía muy bien esa historia no se presentó pero hay que recurrir a los medios de la época y te vas a dar cuenta que era así entonces tenés del otro lado a la UIF que está pidiendo poniéndose a disposición para ver dónde fueron a parar esos fondos porque está todo bien ¿no? pero Centeno que era tan aparentemente tan prolijo en escribir borgiano casi y una bestia en hablar ¿no? es decir me pregunto de su formación académica que no la tiene por cierto digo ¿nunca se le ocurrió en vez de sacar tantas fotitos que dice que tiene que fotografiar un bolso completo adentro? porque yo hasta era lo único que vi era una persona que estaba con un bolso parada en la puerta de una oficina bueno recordemos que de los famosos bolsos de López yo no me acuerdo de haber visto plata tampoco tampoco vi que los hayan revoleado en el caso del revoleo nunca se pudo filmar porque lo único que se vio era que llevaba López hasta la puerta pero ponele ahí le sacaron fotos y todo y había plata ahí se notaba que había plata y que se yo inclusive hubo hubieron fotos donde aparecen los sellados que después se ocultaron para no encontrar la trazabilidad del dinero de qué banco venían claro entonces vos ves que tenés un montón de desproligios y ahora dicen que los cuadernos no hacen falta y yo me pregunto lo siguiente yo soy defensa de algunos de todos que están encarcelados imputados que ni siquiera están procesados por cierto también porque primero te meten en cana y después vemos si te procesan primero vemos claro entonces pregunto yo como defensa muy bien yo sostengo que esos escritos esos manuscritos fueron escritos después que es toda una operación entonces que es lo lógico que juega entonces vamos a verificar todos los cuadernos porque tengo la versión de Centeno la versión del periodista la versión de la ex mujer y la versión del amigo de Centeno todo bien pero también mostrame los cuadernos los peritamos para certificar que lo hicieron tiempo y forma inclusive hay un problemita que también se les chispoteó es que un cuaderno no corresponde la edición de la tapa al año que él dice que lo escribió es la edición 2012 creo claro se equivocó por tres años puede pasar porque son notificaciones que vienen desde 2005 si después paró por un tiempo porque pensó que no iba a parar que no iba a pasar nada quizás ese famoso noveno cuaderno que dice Pañi que pudo haber encontrado otras cosas que es mejor no mostrar si pero ya entramos en el circo en la fantasía como de los trapecistas que entraron y mataron a Nisman ya entramos con el buquebus de la Carrió ya es una locura todo es decir todas esas cuestiones nos cierran y por detrás de todo está lo que realmente pasa en Argentina que tenemos una situación económica caótica que te cuento otra cosa y le anticipo también a vos y a tu audiencia la vez pasada estuvieron gente de Wall Street siempre mandan algunos enviados para ver in situ cómo están las cosas ¿no? sí porque son en definitiva son los que ponen la plata los que pusieron la plata que ahora no la están poniendo para ver cómo están las cuestiones y lo tipo tenemos una inflación que más o menos va a pegar cerca del 33 al 36% para ser cautos y te digo que es para ser cautos con lo cual ya nos fuimos del 32% como techo que pedía el FMI el mismo REM ¿no? este mismo estudio que hace o análisis que hace el Banco Central dice no menos del 32% ya el REM ¿no? sí, sí, sí esto termina el 35% seguro todas las consultoras que consulta el Banco Central son todas que podríamos decir del palo amigo ¿no? pero la inflación en el tema alimentario me parece que es terrible es mucho más es mucho más hoy que no aumente un Mercedes Benz o el Champagne la verdad que a la gente no le interesa el tema no, no, no y hoy aparte reitero hoy todo lo que tiene que ver con alimentos la canasta de alimentos la que más sufrió en inflación desde que asumieron estos buenos muchachos tenemos aproximadamente en medicamentos arriba del 215% de aumento te hablo de diciembre de 2015 la fecha en alimentos de la canasta básica tenemos 180 190% sí es decir eso es en definitiva lo que la gente hace comprar alimentos comprar medicamentos tenemos una la vez pasada lo escuchaba al delincuente y lo digo así con absoluta claridad delincuente de González Fraga porque lo conozco desde hace tiempo y ahora voy a contar por qué lo trató así porque siempre lo fue se lo dije oportunamente que estaba haciendo el Banco Nación vendiendo dólares para frenar la cosa el Banco Nación si alguien hoy se pusiera a ver qué reservas tienen dólares se asombraría porque sería un banco insolvente que en moneda dura tiene muy poco adentro porque para que no venda Banco Central que estuvieron haciendo durante todo este ochorno que fueron desde marzo a la fecha vendían dólares los bancos oficiales Banco Provincia Banco Nación Banco Ciudad y el Banco de Comercio el Banco Vice Banco de Inversión y Comercio Exterior para que no quede suelto a Gonzalo y Fraga yo lo conozco desde los años 90 para aquella época yo estaba en el Estado en un departamento que tenía que ver dentro del Ministerio de Economía sobre la autorización para dar matrículas de bancos y en ese momento te caían todos te caían cualquier persona te querían poner un banco era un desastre ¿qué época me decís? ¿los 90? época de Menem ¿pero entre mediados o fines? no, te hablo de los años 94 en adelante ah, la época del tequilazo por ahí 98, claro yo trabajaba en equipo técnico de Cavallo conozco el tema muy de cerca bueno, la cuestión que fue cuando le dieron la mano al Banco Mayo de Rubén Beraja entre otras cosas entre otras cosas ahí pasaron muchas cosas bueno, fue una de las razones por las cuales yo renuncié ¿no? ah, mirá porque no se podía estar no se podía convivir bueno, la cuestión que se acerca un día Gonzalo y Fraga y que venía con una carpetita de inserción de un nuevo banco para ese momento que se llamaba BCCI el BCCI un banco que era nada más y nada menos que de Gait Pharaon oh, bueno gran lavador de guita de armas sí, uno de los apuntados como este no encubridores sino que tuvo que ver con el lavado también de plata de los atentados de la embajada y a la arma también exactamente exactamente en ese momento este el gallego así se le decía en el en el ¿a Gait Pharaon? en la city ¿cómo? a Gait Pharaon ah, no no, no a Gonzalo de Fraga perdón, sí entonces digo, mira Javier te voy a hacer claro lo que me traes está porque está en lo que se llama clave roja en cuanto a alerta roja perdón en cuanto a entidades bancarias que pueden ser lavadores de dinero digo olvídate por lo menos por acá no va a pasar no, pero no podés decir eso sí te lo digo no va a pasar lo que tiene que hacer la gente vos mismo por el BCCI González Fraga y vas a ver te certifica todo inclusive aparece mi nombre en algún medio no, bueno le decimos a la audiencia en Google FBI González Fraga BCCI González Fraga González Fraga o Carlos Rielo R-I-E-L-I-O más que nada lo van a encontrar por BCCI González Fraga perfecto ahí seguramente va a salir bueno y en ese momento le digo mira Gallego claramente esto no puede pasar pero por nada no, pero no están así lo que pasa que son los medios no, que medios te digo que ustedes están en clave roja no, no no, no les estoy jodiendo un día estando en Clarks hermoso restaurante ahí del microcentro era patético porque aparecía el Gallego y nadie quería que te saludes realmente porque sentarse con un tipo de esos no por él en sí mismo sino por lo que él representaba era complicado si, ya una foto ahí al lado es jodido ¿cómo? una foto con él al lado es bravo no, pero aparte decir y un día se acercó yo ni le di la mano ni levanté la cabeza para saludarlo el tipo se quedó ahí paradito ni le ofrecí siquiera que se siente tomando una copa así, así era la relación con el Gallego así que lo conozco y te estoy hablando con absoluta claridad y lo digo al aire si, sabés cómo hay que tratar con esta gente o no tratar con esta gente no, un tipo mejor dicho recién fue un delincuente Gallego esto viene bien para intratables justo, ¿no? es intratable intratables que escuché que a Levina lo fueron si, hace un ratito me llegó la información a Levina la familia Ferrari todavía lo está esperando la de los cuadros, ¿no? claro se quedó con unas obras si, y los vendedores de cocaína también pero capaz que ahora tiene más tiempo para... no, pero no, no mira, yo te digo eso no, pero él tiene una causa que no sé en qué terminó se quedó con y bueno, la familia Ferrari te lo puede informar mucho mejor que yo no, pero él también es empleado de Mañeto así que por ahora debe estar cubierto y es muy amigo de Lilita por cierto, ¿no? es Lilita de la nata productor bueno, sabemos y bueno y así fue la cosa y hoy la realidad Daniel es que tenemos una tasa que decía este delincuente y dice no, la tasa está alta pero va a empezar a bajar y va a ver ¿con qué parámetro lo estás diciendo? porque el otro día en el mercado secundario de LVAX se pagó 49% ¿eso qué significa? todavía no viene el vencimiento sino recién el otro este martes no, sino el otro va a haber otra corrida no corrida pero va a haber otro este otro paquete importante de casi 600 mil millones de mangos ¿y qué hacen con eso? te elevan la tasa te siguen licuando esos valores y después te lo cambian por letes lo que yo vengo anunciando que ahora se formaron de una bomba que son las LVAX a una bomba nuclear que son los letes en dólares y todos tienen vencimientos entre 6 meses y 10 meses más o menos ¿lo pueden llegar a estirar un año y pico hasta que se vayan? el tema es que está también en los tomadores los tomadores dicen mira, con ustedes todo bien ¿no? porque se entiende que ustedes son pagadores y que no van a... eso es lo que creen ellos claro, sí pero le toca al famoso este monstruo este el populismo si viene el populismo y viene el populismo terrible claro, claro no, la realidad de los hechos es otra acá pasa por otro lado acá estamos estirando una agonía que se llama default claro es decir vamos a empezar con los waivers seguramente lo van a apoyar del FMI pero ¿qué ocurre? dentro del staff report que todo el mundo lo conoció hay cláusulas que son muy claras si no se llega con las cláusulas solicitadas o exigidas el tipo de tasa sube porque lo que era del 1,9 en principio se llega a estirar hasta el 3,8 y después si no llega hasta el 5,5 a ver de qué estamos hablando ¿no? si vos fijate lo que se puede llegar a perder en tasa de todo esto ¿eso qué lleva? aparte de recesión ¿a qué lleva? ¿cuál es la gente? no, primero que no te van a hacer los desembolsos segundo que no te vas a pagar tasas más altas ¿qué se viene detrás de eso? lo que estamos viviendo recesión despidos esta inflación es decir vamos a estar con una inflación alta y con una recesión cuando hicieron el cálculo este conjunto de esta gavilla que hoy gobierna digo que vamos a hacer un crecimiento más o menos del 2,5 al 3 así ¿no? así fue presentado inclusive aquella mañana del 28 de diciembre del 2017 sobre el presupuesto pero es que ese mismo día alteraron la meta de inflación la meta de inflación del 10 al 15 ¿no? son un 50% pero éramos tan chiquitos que ni me acuerdo mira hace nada más que 7 meses de todo esto fin del cuento es que ahora las expectativas de mercado es retroceder retroceder medio punto a un punto y medio ¿pasa eso en el mundo en algún país? no este es el único país que paga las tasas más altas ¿pero retroceder en esto? ¿aparte? no es que no la economía se achica y cuando se achica la economía no es una entelequia cuando se achica la economía se achica el bolsillo de todo el mundo eso que recibe si vos producís más o menos pero hay unos 560.000 570.000 millones de dólares vos sacale a eso que ya viene bastante achicada un punto y medio y ahí empiezas a entender las cuestiones del ajuste también ¿no? entonces vamos a ver ¿qué es Carlos Rielo con el que estamos hablando analista? ¿qué es lo que se viene de verdad para la gente? aparte de dejar de pagar la obra social ¿por qué se viene? sí van a continuar los aumentos porque aparte tiene la decisión de seguir haciendo la transferencia de recursos de la gente en común del pueblo en común a las empresas vos fijate que van a aumentar un 26% más o menos las tarifas en algunos casos llega al 30% del 24% al 30% más o menos se aumentó el transporte el subte fue una locura no eso estoy hablando nada más de tarifas de servicios domiciliarios sí, sí por eso pero yo recuerdo por eso a eso sumale 66% en el transporte lo que ya aumentó de prepagas que son otros servicios por eso le está borrando mucha gente y así va a ser continuo aparte bueno como ahora quieren adaptaron el valor de la nafta lo hicieron lo liberaron entre comillas y lo pusieron al valor del crudo Brent más el crudo más el el otro variable es el tipo dólar ¿no? y el dólar va a seguir subiendo seguro como te dije la vez pasada si vos sumás en este momento da un poquito más bajo pero para que tengas más o menos idea LEVAC más LELIC más operaciones de pases más la base monetaria que es todo lo que tenemos en los bolsillos todos y en las cuentas corrientes y en los plazos fijos todo eso sí todo eso contra reservas te da un dólar de 43 pesos si tienes 44 pesos no se van a animar no se van a animar a llevarlo hasta tanto pero va a ir escalonando seguramente en el año pero no Daniel no es una cuestión de animarse o no pero estos tipos te la van a dibujar no pueden llevar un dólar de 43 obviamente que te van a vender reservas van a hacer cualquier cosa ya vendieron futuro que fue por lo cual criticaban el kirchnerismo claro van a terminar con un cepo también seguro te arman estas LELIC con tasa del 5,5% en dólares es increíble y la FED el banco central americano por llamarlo de algún modo está diciendo que van a aumentar de vuelta la tasa pero cada vez que aumenta la tasa de 0,25 que fueron dos aumentos nada más que dos aumentos porque la gente dice ay no lo que pasa es que están aumentando mucho la tasa en Estados Unidos no fueron dos aumentos del 0,25 cada uno muchachos no estamos hablando del 1% de tasa en total del 1,5% entonces lo demás es todo cuento y bueno y la gente de Wall Street que te decía al principio vinieron y ven el panorama medio complicado por ahora como tanto Goldman Sachs como una UBS JP Morgan entonces dijeron bueno paren un poco porque no se puede seguir abriendo la cartera primero paguemos después vamos viendo ahora Carlos con Carlos Río lo estamos hablando vos siempre ves las cosas con visión de futuro lo estás viendo qué pasa cuando esta gente se va vamos a recibir un país en ruinas peor que en el 2001 peor que en el 2003 peor que en el 2003 porque va a ser muy complicado va a ser muy complicado que una deuda que hoy más o menos llegue a los 400 mil millones de dólares nos tengamos que sentar con los mismos amigos de ellos y decir muchachos miren nosotros podemos pagarles pero haciendo una quita va a ser sumamente complejo los bonos se van a derretir como se estuvieron derritiendo en los últimos tiempos el valor de las empresas ha bajado mucho en dólares la gente dice no en bolsa se gana buena guita bueno analicémoslo en dólares perdió más o menos el 48% o sea en moneda duro en moneda real entonces estamos en una situación hiper compleja y con esa deuda que nos dejan que es monstruosa o sea va a ser muy difícil y bueno hay que ver quién se carga quién se carga todo esto en aquel momento apareció un loco un flaco desgarbado desde el sur que se puso los pantalones y se puso a laburar en semilla enseguida me acuerdo de vos te desacordar y la gente también que salió corriendo a solucionar problemas docentes hay que sentarse y hay que empezar aparte que no no le mientan a la gente cuando dicen nosotros no preferimos tomar deuda para no seguir emitir dándole a la maquinita a ver paremos un poco cada vez que todos los años estos tipos más o menos imprimieron entre un 30 entre un 25 que fue lo mínimo que fue el año este pasado hasta el casi el 40 yo te diría 38 creo que fue y pusieron más guita en el mercado más billetes en el mercado para pagar los gastos eso después se traduce en inflación no hay magia entonces a ver yo prefiero tener la misma inflación que tienen estos tipos que no es a ver el promedio hablemos de promedio de inflación durante todo el periodo kirchnerista tomamos los 12 años de la década robada como dice si tomamos todo eso el promedio de inflación fue de él y tomado perdón no por indec por el mismo del índice congreso que ellos tenían y ese cuento no llegaba al 24% 22% en algunos casos ellos llevan el 32% ya ¿y los salarios? no los salarios no le hemos ganado pero acuérdate cuando estos asumieron el salario que teníamos mínimo vital y movida 600 dólares ahora no llega a 400 50% entonces bueno vienen momentos difíciles acá me me manda un amigo un oyente que está escuchando y nos apoya nos ayuda y dice Stornelli fue el que le pasó el data al Rafa Diceo que es el capo de la barra brava es compadre de Diceo ah está mira vos es compadre él es padrino de uno de los hijos de Diceo que lindo que lindo fiscal que tenemos otro gran fiscal dice que Stornelli fue el que para frenar el tema de Odebrecht también le recomiendo tanto a tu audiencia como a vos en Google estuvieron para frenar el tema de Odebrecht en San Pablo para ver si podían coordinar protocolos bueno ese fue el cuento en ese mismo en esa misma época se fue garabando a Estados Unidos para ver temas de temas de Odebrecht a ver que se podía hacer para contribuir con no 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 lo que fue fue tratar de frenar y a ver que elementos tenían contra Macri o contra todo el clan presidencial va a haber un problema gigante si realmente este escochea se pone a hablar sobre los negocios de el clan Macri con Isolux la empresa que representa ¿por qué? porque este cochea es abogado y el representante legal de Isolux España acá y formaron Isolux Corsan así se llamaba la firma y hacían negocios a lo pavote inclusive porque la gente dice no lo pasa que es el primo ángelo calcaterra que podría ser que en 2007 se hizo esa venta teóricamente venta van a querer zafar por ahí de Franco Macri y Ángelo calcaterra pero hasta 2007 firmaban los Macri claro y los negocios vienen de antes de 2007 por cierto puedo determinar como bien decías vos no se sabe un tiro en el pie o en otro lado si, si, si es que se pega tiros en el pie ¿sabes por qué se pega tiros en el pie? porque Macri se estuvo en todos los negocios y es un hombre que también tome la audiencia para que va a tener mucho, mucho pero mucho ruido lo publiqué precisamente en estos días que es Darío Lizano yo para el 9 de enero pasado publiqué quién es Darío Lizano Darío Lizano es el facilitador de negocios de los Macri es gerente de SOCMA ¿cómo se escribe con S o con Z? doble Z Lizano Lizano ahí mismo lo puedes buscar en este momento ok este tipo ¿qué es lo que le hizo? ganar por un pase de manos algunos dicen 15 otros decimos 38 pero habría que ver finalmente los papeles ¿no? hizo ganar entre 15 y 38 millones de dólares por la venta de parques eólicos a familia Macri casi ni los compró Macri entonces ¿quién se lo compró? ese grupete una empresa que se llama TGLT una inmobiliaria aparentemente gigante de un fondo que se llama Point State ¿sí? sí en el cual está Lizano y hay un tal Federico Bail que es el que este organizó también parte de este negocio y este está muy pegado al tema Isolux pero el tema sí pero es gerente de SOCMA ¿no? es decir para sí si yo estoy escuchando todo esto Carlos el tema también yo estoy pensando en Comodoro Pi a la vez ¿no? ¿qué hace? porque Comodoro Pi lo que vos me está diciendo lo sabe o lo cajonea lo deja lo tira pero alguna vez algo van a tener que hacer o no lo van a tener que hacer lo que pasa es que en este momento es mucho más fácil que la gente vea un par de manuscritos y se van con eso y aparte sí, el circo la imagen claro vos tenés una maquinaria infernal de medios todo sí entonces todo el tiempo te agarran desde La Nación Clarín América TV todo el tiempo todo el cablerío del interior y los diarios del interior te perforan la cabeza y generas de eso pero la gente abre la heladera yo estoy escuchando eso últimamente la verdad que uno ya estaba podrido ¿no? de lo que se robaron lo que se robaron ya no ya no hablan tanto de lo que se robaron yo creo que esto no pegó tanto como pudo haber pegado otra cosa en vez de la sensación los aportes truchos por ejemplo tuvieron que sacarlo después de 32 días que Juana Morín lo denunció en el destape 32 días se tomaron para empezar a hablar del tema pero ahí hay delitos que son terribles flagrantes porque no solamente el lavado de dinero porque la guita no se sabe de dónde viene y son los obras que tenía la Michetti en el armario hay que acordarse de eso pero no sabemos de dónde viene en efectivo y encima después supresión de identidad te hacen un robo de identidad y colocan a gente que ganan 4.000 pesos de un plan y le hacen depositar en teoría 5.000 10.000 cualquiera Carlos te tengo que despedir yo te agradezco pero muchísimo todos estos minutos que te robamos que para nosotros es un lujo tenerte Carlos Rielo y te voy a terminar igual que como termine antes con otra mujer que nos ilustró un poquito Débora Mavaírez la venganza será terrible dice el negro si no es terrible realmente estamos en una situación hiper compleja pero todo se está tapando por la situación socioeconómica que hay y aparte por los propios desaguisados de negocios que estos tipos tienen claro bueno terminará con un tiro en el pie veremos gracias Carlos Rielo gran domingo y gracias por estos minutos te mando un abrazo bueno un lujo ahora esto que nos pasa a nosotros que decimos pobres argentinos que pelotudos las cosas que pasan no tenemos gobernantes son una mierda la oposición esto ya viene de España nosotros siempre agarramos la moda vieron ¿no? cuando ya es invierno acá es verano o al revés en Europa bueno lo que a nosotros nos pasa ya pasó y hace muy poco tiempo lo que pasa es que vivimos muy sesgados viendo mucho TN habría que mirar un poco canales internacionales y qué sé yo les voy a poner ahora para que escuchen con atención yo sé que no es fácil porque es un gallego el que habla habla un español habla rápido es un muchacho de Podemos que viene a ser por supuesto es el grupo opositor que consiguió que Rajoy el primer ministro español se raje justamente solamente por haber aparecido en la software ¿no? miren acá si se tendría que salir alguno por este tema bueno esto traten de escucharle si no se los voy a pasar de vuelta o me lo piden en la semana o lo escuchan de vuelta en Radio CUT esto queda grabado entran en Radio CUT de ahí van a la voz y la opinión el programa del día de hoy 5 de agosto del 2018 está grabado es un diputado de Podemos que habla sobre la situación de España de hace 6 meses que viene siendo la misma de ahora traten de escuchar a ver qué les parece si tiene algo de parecido con lo que pasa en Argentina ¿alguien va a defender este país frente a los grandes monopolios o vamos a seguir mirando para arriba y diciendo que es lo mismo la gente trabajadora que echa muchas horas de trabajo para sus impuestos mantiene las escuelas mantiene el sistema sanitario con aquellos que tienen y quieren dirigir el transporte desde las Islas Bermudas vamos a poner a ser el mismo plano yo tengo claro con quién estoy no tengo dudas debemos agradecer al sector del taxi haber puesto en el orden del día cuál es el modelo económico que se está poniendo en marcha en nuestro país y se llama uberización de la economía un modelo de empresa basado en los paraísos fiscales basado en la ilusión fiscal basado en la precarización del trabajo basado en la economía extractiva no pasa solo en el taxi pasa en la vivienda con B&B con las otimis y los fondos buitres que disparan los precios del alquiler pasa también en el reparto de comida domicilio donde le dicen a los chavales que ir con una bici es un emprendedor que trabaja para Delivero para Globo son unos explotadores que vienen a chupar de la economía de nuestro país a costa de la gente trabajadora y a costa de los consumidores estrategias de monopolio señor Roldán estrategias de monopolio pero de los monopolios que le gustan a ustedes de los monopolios privados con sede paraíso fiscal yo sé que para el señor Roldán es lo mismo un taxista que vive en Vallecas que un CEO que tiene su sede en Delaware para mí no y le digo porque hay algunas diferencias no Cabify por ejemplo su estructura societaria son 320 millones de dólares su matriz está en Delaware constituyó 28 sociedades bajo el nombre sociedades fiesta omnibus todavía no paga impuestos le sale a devolver Uber un holding ubicado en Holanda y que utiliza una ingeniería fiscal denominada el sandwich holandés estrategias claras de ilusión fiscal y al final ¿quién va a pagar esto? pues en primer lugar lo va a pagar el sector del taxi en segundo lugar lo van a pagar los usuarios y el ejemplo está en San Francisco consiguieron entrar arrasar en un sector y ahora las tarifas no son más baratas señor Roldán un 30% más caras porque los monopolios privados es lo que tienen no tienen interés público eso lo tienen los servicios públicos en los cuales la gente tiene capacidad de controlarlos a través de sus representantes elegidos en las urnas y no a través de CEOs en paraísos fiscales es una pena que nos veamos aquí y en esta situación y que haya tenido que ser el sector a golpe de movilización quien fuese para que se empiecen a cambiar las cosas pero decirle al sector que se mantenga unido que es necesario para poder enfrentar los retos del futuro y decir que una vez más volvemos a demostrar aquello que decía Violeta Parra el pueblo amando la patria y tan mal correspondido y frente a esto nosotros y nosotras lo tenemos muy claro patria sí colonia no que tal esto es España hace pocos meses pero se repite todos los días en el parlamento español se repite en Grecia en Portugal en muchísimos países en Francia ni hablar esto pasa no nos pasa a nosotros solo esto es copia lo intentan lo intentan mientras pueden llegan aturden te atomizan con los medios de comunicación como hablábamos recién con Carlos Rielo te hacen un zombie te hacen masticar eso y echarle la culpa a no sé a quién cuando en realidad lo que te están poniendo es esto como decía este diputado español la uberización de la economía uber que para esto te digo no sé si lo dijo él no me acuerdo no lo escuché recién uber ahora que empezó gratis o mucho más barato en España que los taxis ahora ya es un 15% más caro uber ya es un 15% más caro o sea entró como somos los nenes buenos el libre mercado vamos a competir somos los buenos ya es más caro que los propios taxis y esta es la uberización lo que te decía este diputado esto debes acá en la ciudad de Buenos Aires lo vemos no sé si a vos te pasan Rosario en Córdoba o donde nos estés escuchando o en México o en Colombia estos chicos que andan en bicicleta todo el día y a la noche están con frío con lluvia por dos pesos andan llevando comida por toda la ciudad y llevan medicamentos o está este globe que pedís un par de lentes a las 5 de la mañana y te lo traen todo fabuloso pero estos chicos arriba de las bicicletas cobran 3 pesos con 50 no tienen seguro se mueren esto es lo que quieren cartoneros de las bicicletas pero lamentablemente les sale mal porque se están muriendo los dueños de las bicicletas se están fracasando todo ese tipo de negocios y va a fracasar McDonald's y va a fracasar Burger King van a fracasar todos que son los amigos del poder cuando la gente no consume estos tipos claro hicieron lo que hicieron y se van a ir nosotros quedamos acá por eso es importante la unión es importante esto que hizo Leopoldo Moró viajando a Córdoba para unirse y para formar la unión ciudadana allí con Sabatini en Córdoba y así tenemos que hacerlo en todo el país y me dice acá María que los oyentes hierven veo el humo sigue la gran parrilla de cuadernos Gloria a ver cómo era la musiquita de Gloria un cachito y vamos con los oyentes dale esto es La Voz y la Opinión Te quiero Gloria Bueno no sé si este sigue siendo el número de los mensajes anda tan mal la radio que casi no se oye chico yo lo que pienso Brasil que siempre fue dentro de toda su división social fue muy nacionalista que vende patria a los jueces como el juez Moro porque el tema de Odebrecht yo me acuerdo hace unos años salió un informe de Estados Unidos en el cual ellos estaban preocupados por el avance de esa empresa hacia toda América Latina y por el avance tecnológico y de obras que era un dinero que ellos perdían porque dejaron este mercado latinoamericano librado a esta gente hola buenos días te llamo doctor capital escuchan con respecto a los radicales siempre hicieron política con lo que hizo Perón a partir del 55 cuando lo sacan se entregó todo lo que dejó Perón hecho en el 76 igual porque todos estuvieron con los militares y después en el 73 se entregó también el barrio Zamoré que lo dejó hecho terminado Isabel se entregó todo y se dejó la gente que estaba matada ahí se la echó y se la corrió y le dieron a los que ellos querían hablar Daniel como siempre cuando pueda escuchar este programa mientras una parte del pueblo pone el cuerpo en las calles el congreso y la oposición boludeando no responden con la velocidad que requieren estos tiempos siguen boludeando un abrazo compañero muchas gracias por lo que nos dan si buenos días Daniel sos una maravilla lo bueno que nos llevas por los caminos seguros para entender la podredumbre de este gobierno con los aliados de él a este tipo de los cuadernos le han dado bastante plata le han llenado los bolsillos las biceteras y luego se hacen los enfermizos los otros no dan ninguna información en los diarios Nación y Clarín son la peste inmunda llenos de semen podrido todos ellos y los que están ahora en el gobierno soy María Enrique de Palermo una gracias a Dios que estás que estás todos los domingos para llevarnos por el buen camino del buen pensamiento sí, buenas tardes queridos compañeros de la voz y la opinión te habla Marta de Avellaneda Daniel mira, en el momento más escandaloso de la usurpación de identidad el lavado de dinero y todos los aportantes que ni siquiera podía llegar a conformar tal vez un partido político porque hay que tener una cantidad determinada de afiliados mandan esto la verdad perdóname la expresión que voy a decir pero se creen que somos tan boludos esto lo harán para la girada idiota que lamentablemente se mueren de hambre no pueden pagar la luz y el gas le cortan todo están muertos de hambre para decirte que todos somos senitas y los sionistas hásaros fueron creados por Rothschild así que ser sionista no es muy lindo los hásaros son asesinos gracias para corregirme un poquito senitas también son los árabes así que cuando uno dice anti-senitas dice anti-palestinos en realidad porque palestinos son todos judíos árabes o sea que palestina es el único país que existía y nunca existió israel gracias bueno bueno gracias por llamar gracias hay muchísimos llamados muchos temas pero me interesa este último no señora palestina no existió nunca discúlpeme como país no como estado jamás nunca el estado israel sí fue creado en 1948 por resolución de las naciones unidas eso se lo recuerdo después que los sionistas son todos malos que mala palabra señora yo soy sionista tengo un ideal un ideario sionista creo que el estado de israel tiene que existir por supuesto sobre fronteras muy distintas a las que está ocupando en este momento pero este el tema de los házaros todo eso usted ya se va de mambo me parece le mando un gran saludo con respeto por supuesto bueno volvemos a nuestro país a nuestra actualidad otro de los temas preocupantes que tenemos que tener en la agenda y quiero que lo tengas que estés bien informado para toda la semana es esto de tropas del ejército argentino que están yendo al norte las fuerzas armadas yendo al norte dicen que para cuidarnos de contrabandistas para cuidarnos del narcotráfico etcétera etcétera pero bueno vamos a tratar de como siempre de esclarecernos y que mejor que Jorge Rodríguez para eso que fue asesor presidencial en el tema de seguridad nacional justamente hola Jorge gracias por atendernos en la rebelde que tal Daniel como estás bien 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 ahí estamos quemando y haciendo este un asado con los cuadernos gloria una gran parrillada con la fotocopia con la fotocopia claro ojo que prende mal y te vas a comer el plástico que es cancerígena estamos tratando de sacar el humo por la ventana sacar el oncológico del papel bueno contanos un poquito a ver que pasa con esto de las tropas del ejército no sé cuántos llevaron si tenés idea y para qué están llevando al norte lo primero es que hay distintas versiones pero el hecho inicial es que viola absolutamente tres leyes nacionales no se puede aparte las fuerzas armadas están tan destruidas presupuestariamente no están capacitadas el personal más valioso se le fue a otras fuerzas de seguridad por ejemplo lo que era la policía metropolitana actualmente policía de la ciudad es absolutamente constitucional pero además si les da contenido de los cuales desconocen ellos no están preparados para defender la frontera estarían teóricamente preparados para ir a la guerra pero bueno esto es un chiste como traer a la DEA que viene a ser la DEA hace 20 años hace desastre en el mundo lo último importante que hizo la caída de Pablo Escobar y la de sus hermanos Orihuela del cártel de Cali pero hace 20 años que hace desastre de hecho por algo Estados Unidos tiene 120 millones de adictos sobre una población de 344 o sea más de la tercera parte de la población de Estados Unidos es adicta a drogas y otras cosas todo mezcla y cada día inventan algo nuevo aparte sí, sí esas drogas sintéticas que no califican para la Organización Mundial de la Salud como estupefacientes o sea lo que empezó con opio ¿cómo terminó? ¿sintético todo? no, bueno sigue habiendo Inglaterra y Estados Unidos tienen un serio problema de la invasión de la heroína y hace años la consideraron una epidemia vos caminas por Londres y en todos los barrios prácticamente hay clínicas para la heroína donde al adicto como explico en la columna de noticias urbanas de hace unos días pidiendo la descriminalización de las drogas porque ese es el único factor sanitario que puede operar el adicto se le va reemplazando la heroína por metadona pero bueno sí, lo que empezó con la amapola termina en la heroína ¿no? y en los opiáceos de la industria farmacéutica bueno, y estas tropas estas lanchas inclusive las lanchas de guerra que llevaron que se yo ahí al norte ¿van a servir para frenar un poco la entrada de narcotraficantes? las cuatro por uno o sea que se pagaron tres, cuatro veces según los trabajadores del río de Santiago cuando se preparaba una lancha israelí se construyen entre tres y cuatro lanchas como las que ellos vienen construyendo hace años para la prefectura que tienen calibres de guerra calibre 50 no se utilizan en ningún país normal entre comillas donde no entramos nosotros obviamente se utilizan los calibres 50 para lo que es paliar el narcotráfico o las cuestiones de seguridad nacional se utilizan para la guerra además tiene otro tipo según me han comentado de instrumentación parafernalia como serían tipo los misiles RPG la caída del halcón negro para explicarle al público le pegan un misil al helicóptero un misil RPG pero puestos a tierra o sea a tierra puestos a la base del barco con lo cual son peligrosísimos si están hechos para el bar para el océano claro para guerras en el océano van a caer en medio de las casas se usan para otra cosa se usan para el estado terrorista de Israel te recuerdo ese judío antes que empieces a morderme el estado terrorista de Israel contra los pueblos palestinos y los pueblos árabes están para esas lanchas si o sea es un negocio más seguramente del marido concubino Guillermo Yanko de la señorita Burrich Guillermo Yanko el marido de la Patricia Burrich de la DEA la CIA y Hermosada hace 30 años ahora vamos a ponernos en el norte Jorge con Jorge Rodríguez hablamos ex asesor presidencial de la nación en seguridad vamos a ponernos en el norte vive poca gente de golpe se te meten 500 o 1000 uniformados argentinos aparece gente de la DEA es una locura es una locura que no están capacitados para hacer lo que se los manda hacer pero bueno es lo que tenemos con este tipo de gobiernos que están prácticamente entramos en la legalidad a nivel nacional ya no se respetan las leyes se tiene un tipo con fotocopias que no se pueden certificar caligráficamente si son reales a las del cuaderno dos de los cuadernos tienen tapas glorias posteriores si lo hablamos el tema con Carlos Rielo recién si lo olvidó entonces digamos están evidentemente violando la constitución el código penal el código civil haciendo lo que quieren desde la ignorancia desde la perversión que pueda parecer un hijo de puta diciendo que la vecina usando los micrófonos nacionales que la vecina tuvo una pérdida de gas cuando todavía en el cuerpo de los dos trabajadores de la docencia estaban muertos que podía haber sido 300 hubo un problemita con el gas claro o sea es una locura cualquiera dice cualquier cosa pero bueno como dice el diputado que no me acuerdo el apellido del frente para la victoria esto lo van a pagar esto lo van a pagar no va a ser gratis ahora tienen que pagarlo lamentablemente no con el código penal pero lo van a tener que pagar en dólares bueno tenemos poco tiempo yo te agradezco que me hayas atendido igual al final del programa pero quería no quería dejar de lado esto recordar lo que está pasando en nuestro norte lo que pasa en el sur bueno en todo el país tuvimos muchos mensajes gracias a Jorge Rodríguez estamos en contacto la semana que viene seguramente para seguir con este tema gracias a toda la gente que nos llama de todas partes la verdad tenemos mails y whatsapp de todos lados 11 6 9 3 2 0 6 0 8 en la semana pueden seguir mandando los leemos todos respondemos lo que podemos gracias a todos bueno nos tenemos que ir a ver si me quedan dos minutitos María si dame dos minutos espera 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 este enseguida vamos a la semana que viene por supuesto estamos acá el domingo a las 13 como siempre de 13 a 15 me escribe Carlos Barragán a ver sobre la censura a la negra Bernacci la censura a la negra Bernacci para darle voz a otro periodista insignificante sistemático es otra prueba de los inseguros que se sienten el régimen de estos delincuentes no tiene manera de sostenerse y si su fantasía es que con balas van a poder continuar el plan de destrucción se equivocan este pueblo aprendió a que las balas no se las combate con balas ni entregando su sangre aprendió que los periodistas no los defienden aprendiendo o asumiendo al FMI porque el FMI mata aprendió muchas cosas aprendió muchas cosas así que bueno esto me escribe Carlos Barragán te agradezco Carlos que siempre recuerdes nos recuerdes a nosotros este los bolsos de de López no son nada nos habla sobre el licenciado Barata el chofer que nos escribía que escribía en el cuaderno sobre la señora presidente en el cuaderno escribía no escribía Cristina dejó los bolsos decía señora señora presidente el señor Kirchner el profesor este chofer que describía una mafia más grande que la italiana pero parece que su único miedo es si lo descubrían por perder el trabajo eso es lo que estaba escrito dicen en un cuaderno esto me mando también Marcelo Richter hay tanta tanta información disculpen la desproligidad lo que quiero o lo que queríamos aquí en la voz y la opinión es darte la realidad que es lo lo que está pasando y lo que tenés que saber para esta semana sé fuerte aguantemos todo lo que venga son maquillajes son fuegos artificiales nosotros vamos a volver seguro no solamente el domingo que viene sino al gobierno en algún momento gracias por estar ahí gracias María siempre aquí con la ayuda técnica esto es la trinchera de Radio Rebelde para todo el mundo gracias gracias a todos soy Daniel Schnittman y aquí estaré el domingo que viene chau AM740 y Radio Rebelde Altar Radio